¿Cómo haces ahora que estás muy ocupado en México y con la familia por acá? Bendito sea Dios he tenido y me doy el tiempo de estar con mi familia, con mis niñas y disfrutar también de vacaciones y disfrutar de cumpleaños porque ahí viene el cumpleaños ya de la más chiquita y yo de mi parte pues muy feliz y feliz. ¿Eso te hace sentir diferente? ¿Es una energía que te ayuda a seguir adelante? Claro, claro. Pues obviamente que mi nena es todo para mí. Es mi vitamina, es mis baterías, es todo. ¿Por qué? Porque a cada rato me hace reír, a cada rato me hace satinar. Bueno, intimidad de cosas, ya sabrás. Platícame. Hay ahora unas cosas ahí que fotos y cosas de ti. No, 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 no. Pero tú sabes cómo es esta radio. Entonces, cuando salen ese tipo de cosas, ¿cómo te proteques para la familia? Como tú dices, tu hija, ellas ya están acostumbradas a lo mejor a eso. Mira, así facilito, viejo. Yo no tengo el poder del micrófono, ni tengo el poder de la televisión como tú la tienes o como los demás. Yo nada más puedo decirles que me enfoco en mi música, me enfoco en mi carrera, me enfoco en lo que yo hago. Si hay alguna cosa que tal vez ustedes quieran sacar, pues sáquenlo, pues yo quiero. No, 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 no. No me da igual, hombre, pues es la misma. Sigue le dando promoción a mí que... No, no, no es tampoco amenaza, pero siendo una persona pública, pues... Claro, pues adelante, usted tiene que ser su chamba y yo la mía. Entonces... Así es fácil.